¡Qué versión! ¡Por Dios! ¡No la había escuchado! Le ponemos ritmo a esta mañana de martes y este es uno de mis lugares preferidos, ¿viste? Uno comienza a distenderse, a relajarse y a esta hora no viene nada mal un buen trago. ¿Cómo está mi amigo? ¿Bien? ¡Contentísimo! ¡Listo ya! ¡Listo! Para probarlo. ¿Qué trago nos trajiste para el día de hoy, Ramiro? Un daiquiri de frutilla, porque este mes es el mes de la mujer. Mes de la mujer. Exactamente, y el trago que siempre me piden es un daiquiri de frutilla. ¿Este es el más pedido por las mujeres? Por las mujeres, exactamente. Mirá vos, no te cuentas, daiquiri de frutilla. Daiquiri de frutilla. ¿Y a quién se lo dedica usted? A mi vieja. A la mami, ¿cómo se llama la mamá? Concefina. ¿Estás soledad? Te mando un beso. ¿Usted es y novia? Sí, sí, soledad. Atención las televidentes, ahí nuestro querido Ramiro. Bueno, arrancamos con el daiquiri entonces. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son hielo, jugo de naranja, ron, pulpa de frutilla y azúcar. ¿Todo esto lo incorporamos a la licuadora? Esto lo incorporamos a la licuadora y sale un daiquiri frozen. ¿Qué significa eso Ramiro? Explícame el criollo. El idioma criollo es como la achilata. Así como la achilata, mucho hielo. Escarchado. Escarchadito. Estamos viendo, mirá lo que es esto en pantalla, por Dios, una pinturita. Me imagino que uno de esos va para Moa, ¿no? Obviamente, si son para vos. Retiramos los ingredientes porque la verdad es que quiero aprender a preparar este trago. ¿Lo preparamos? Sí, lo arrancamos, arrancamos, no importa. Ponle gas a la música, mirá. ¿Qué le ponemos? Le ponemos seis segundos. Sí. Seis segundos de ron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mirá vos. Así. No la tenía ese dato. Ah, se dice con la cabecita. Claro, porque este trago es dedicado a todas las mujeres y en especial a las del programa, por supuesto. Obviamente. Bueno, seis segundos de ron. Seis segundos de ron. Uy, tiene un aroma el ron, mirá. Quiero agradecer especialmente a nuestros amigos de Reyes de Copas. Un cariño grande a mi amigo Nacho. Ayer anduve por allí. No se ve con qué bebida quedarme. Mirá lo que son. Ahí mirá las bebidas de Reyes de Copas en Avenida Conquija 319. Nuestro bartender me decía, Rubén, quiero la mejor marca. Por ejemplo, de ron. Por ejemplo, de vodka. Y bueno, ahí mi amigo Nacho, gentilmente, y la gente de Reyes de Copas, dijeron, Rubén, llévate lo que quieras. Avenida Conquija 319. Durante todo el día, horario corrido, Reyes de Copas. Así lo encontrás en Facebook y en Instagram. Mirá lo que es esto. Dale gas a la música, ahí vamos. ¿Sabés bailar vos o no? Sí. O sos medio de madera. Sí. ¿Sabés bailar? Sí. A ver, hazme una demostración con la coctelera. Pedro, vamos con... A ver, a ver, a ver. Ponele música, ponele música. Vamos. Pero bailá conmigo. Dale, dale. Estoy muy duro, sí. Dura. Dura. ¡Ea! Se activó mi amigo. ¿Qué le dieron? ¡Ja, ja, ja, ja! Y un poquito va, viste, para que nos quedemos con las ganas acá, dicen las chicas. Bueno, de azúcar, yo recomiendo tres cucharadas, pero a gusto siempre. A gusto, bien. Tres cucharadas. Tres cucharadas. ¿Y qué cantidad de hielo? ¿También a gusto? No, la cantidad es más o menos en la bebida que queramos hacer, en el trago que queramos preparar, un 30% siempre. 30%. Esto sería más o menos el vaso completo, el hielo ocupará el 30% del trago. Ahí está. Seguimos entonces con los ingredientes de este daiquiri de frutilla. Vamos con la pulpa. Gracias.